¡Hola! Somos el grupo de tierra blanca de la zarza de la provincia de Balagón. Habitualmente desde hace 33 años venimos celebrando el Festival Folclórico de la Zarza, donde se incluye el Festival de los Pueblos del Mundo desde su segunda edición. La idea de realizar el festival surgió ya que el día de nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, el 5 de agosto, solo tenía celebración eclesiástica aparte de la verbena del día anterior. Por esto celebramos nuestro festival en la ermita de nuestra patrona cada año, hasta el presente año, que no ha podido ser. El festival lo organizamos con los medios propios del grupo y la colaboración del Ayuntamiento de la Zarza y la Cofradía de la Virgen. En las fechas de celebración del festival hay en la Zarza, al igual que en toda Extremadura, muchos emigrantes que vuelven al pueblo por vacaciones y están deseando que llegue el festival, porque es una actividad que gusta mucho tanto a los que vienen de fuera como a la gente del pueblo. La plaza de la ermita se llena de gente, habiendo a veces casi las mil personas o más. Para el pueblo es algo muy importante y para nosotros es algo muy importante. Para el grupo también es muy importante. Siempre intentamos hacer algo diferente en cada uno de ellos, preparando el escenario y las canciones con algunos objetivos en partido. En los últimos años, por ejemplo, hemos recreado las fiestas más populares de Extremadura. Hemos recordado bien los oficios, las bobas de antiguamente, jotas de diferentes partes de Extremadura y así viviendo diferentes cosas. Este año lo vamos a echar mucho de menos. Ese estrés de organizar y preparar todo. El montaje de las sillas, de la bandera, los tableros de mercenarios. El traer las macetas de la oficina, los bidones para el agua fresca, ir a comprar de hielo. El grupo extranjero que también hay que esperarlo, preparar los vestuarios. Nuestra presentadora de honor que cada año prepara con esmero su presentación. Y no te olvides de la rifa y de vender las papeletas. Es como un ritual que cada año hacemos. Y sobre todo este año nos quedará esa finita clavada de no poder compartir con los demás profesinos, con los folclores y el de los grupos visitantes, tanto internacionales como nacionales, ya que también solemos aprovechar este festival para hacer intercambio. En definitiva, la pena de no poder acercar, como cada año, un poquito de folclores de otras partes del mundo y de España a nuestro pueblo. Esperemos que todo esto pase y pronto podamos vernos de nuevo en el escenario. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, soy Victoriano, presidente del grupo de coros y danzas Las Limas de Cañabral. Bueno, como veis, aquí estoy en este escenario también un poco virtual e improvisado, aprovechando un mural de nuestra plaza de aquí, de nuestra localidad Cañabral, sede este año de la 34ª edición del Festival de Folclore de los Pueblos del Mundo en Extremadura. Bueno, estoy aquí en representación, por supuesto, de nuestra Asociación de Folclores, pero principalmente para apoyar la iniciativa tan acertada por parte de nuestra Federación Extremeña de Folclores, en no consentir que pasase este año 2020 sin la celebración de este festival, a pesar, por supuesto, de todos los inconvenientes que todos nos estamos encontrando para cualquier decisión y desarrollo de este tipo. Todos estos años nuestros pueblos se han vestido de color, cultura, de tradición, de folclores, provenientes de todo el mundo. Y como decía antes, era una pena dejar pasar este año sin, por lo menos, aprovechar este formato virtual y desear a todos que disfrutéis de estos días de su celebración y, por qué no, que sirviese también para unir aún más nuestros lazos. Y por qué no, igualmente, que sirviese de catapunta para llegar al año 2021 con más fuerza y poder celebrar, por supuesto, el 35º Festival de los Pueblos del Mundo, que también, igualmente, con nuestra Federación ha cumplido este año el 35 aniversario y no se ha podido celebrar. Esperemos que el año próximo, 2021, nos coja con salud, es lo que os deseo a todos, y mucha fuerza para abordar todos estos retos que se nos presentan de aquí en adelante. Muchísimas gracias a todos.